Bienvenidos seres del movimiento a un nuevo vídeo de ejercicio en casa hoy os traigo la segunda parte de ejercicios para el abdomen con elástico si recordáis de un vídeo anterior hicimos estábamos haciendo ejercicios abdominales en el suelo si no habéis visto ese vídeo pulsado de aquí arriba hoy vamos a hacer los ejercicios complicados los difíciles ya que en el otro vídeo ya vimos los fáciles antes de comenzar dos recomendaciones primero vais a necesitar la banda elástica pero voy a necesitar que la ancléis o bien a una puerta un pilar o a un rack como estoy haciendo yo y que le hagáis un nudo no nos va a servir que esté así suelta necesitamos que esté en forma circular entonces sencillo le damos aquí una vueltita y desde ahí le hacemos un nudo recordar que cuanto más trozos sobre más intensidad le vais a dar más difícil va a ser cuanto más grande el círculo más fácil esa es una y luego la segunda los ocho ejercicios que vamos a hacer hoy implican la flexión de cadera entonces mucho cuidado con la zona lumbar son ejercicios difíciles precisamente por eso porque necesitamos mucho control abdominal vale vamos a empezar por el primero fijaros coloco el elástico sobre el empeine y desde aquí lo que voy a hacer es traerme el pie hacia arriba este gesto ahí tensando bien el abdomen haríamos una pierna y la otra de la misma manera no bajéis demasiado preferible que subáis ahí hasta la vertical cuidando muy bien que la zona lumbar siempre esté apoyada en el suelo desde aquí el segundo ejercicio va a ser igual con las dos piernas a la vez zona lumbar apoyada desde aquí voy ahí arriba no hace falta un gran recorrido perfecto el tercero vamos a volver a separarnos un poquito y desde aquí lo que voy a hacer es ya no subo la pierna extendida sino que flexiona la rodilla y me traigo el pie hacia arriba fijaros aquí seguimos trabajando abdomen y flexor de cadera en este caso vale el psoas y el ilíaco y desde aquí lo mismo aquí arriba el cuarto va a ser igual pero en lugar de una pierna y luego la otra un poquito más difícil con las dos a la vez entonces desde aquí mucho cuidado con bajar y arquear vale la zona lumbar siempre tiene que estar apoyada entonces yo desde aquí subo si veis que es muy fácil me separo del anclaje si es muy difícil me acerco para quitarle tensión al elástico y subo ahí vale desde aquí vamos a continuar con el quinto ejercicio en el que vamos a mezclar traerme la rodilla hacia los hombros y subir los hombros hacia la rodilla fijaros me traigo las manos aquí detrás y desde aquí esa gesto vale y cambiamos a la otra misma pierna a la otra pierna y lo mismo subimos y bajamos un poquito más difícil voy a quitarle resistencia al elástico y lo vamos a hacer con los dos pies y las dos manos a la vez aquí vale podemos continuar con el séptimo ejercicio en el que lo que voy a hacer es traerme una rodilla y el hombro y el codo del lado contrario fijaros desde aquí y al otro lado exactamente igual la espalda tiene que estar todo el rato plana en el suelo si arqueamos se acabará molestando venga y ahí arriba y el último pero no por ello más fácil vamos a hacer este mismo gesto pero con la otra pierna cruzada por encima entonces tengo que aguantar la resistencia del elástico más el peso de la otra pierna entonces desde aquí voy ahí arriba y la otra pierna exactamente igual aquí y aquí vale para todos estos ejercicios fijaros que cuanto más resistencia le dé más tensión le voy a dar que notéis mayor quemazón la musculatura abdominal no tiene por qué ser mejor lo que es más importante es que la zona lumbar esté apoyada y seáis capaces de controlar todo ese movimiento que hay a nivel lumbar espero que os haya gustado dejadme por aquí abajo vuestras dudas comentarios y cosas que queráis que os aclare que sabéis que siempre os contesto y nos vemos en un próximo vídeo Eros del Movimiento hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima